¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. En este video vamos a hablar sobre la alimentación de las tortugas mordedoras. Hago este video porque veo a muchas personas que todavía tienen dudas sobre qué le pueden dar de comer a sus tortugas caimán, lagarto, vampiro, tres lomos, etc. Estoy hablando de tortugas carnívoras para que me entiendan por si alguna se me pasó a mencionar. Ahora, quiero aclarar que este video es más para principiantes, es más para personas que todavía van empezando en el hobby o personas que todavía tienen dudas sobre qué le pueden dar a sus tortugas o con qué frecuencia. Obviamente si ustedes ya son conocedores de todas estas tortugas, pues creo que ya se las saben de todas todas, pero hay mucha gente que todavía se pregunta este tipo de cosas. Vamos a empezar con las carnes que le podemos dar a nuestras tortugas. Empezamos con la carne de tilapia, los filetes de tilapia que pueden comprar en algunos supermercados. Se los pueden ir partiendo en pedazos más pequeños y se los pueden dar cada dos o tres días, depende del tamaño de su tortuga. Las tortugas crías comen todos los días, pero ya conforme van creciendo, por ejemplo, una caimán de 40 centímetros puede que coma una vez a la semana. Como segundo punto y lo que yo les recomiendo después de la carne de tilapia es el camarón fresco. El camarón fresco se lo pueden dar con o sin la cáscara, depende del tamaño de sus tortugas. Si tienen más de 20 o 25 centímetros de caparazón, les recomiendo dárselos completo, les sirve como una fuente de calcio. Pero si son pequeñas, si son crías, pues partan, saquen la carnita y se lo dan en pedacitos muy pequeños. En el tercer puesto, para mí, tenemos la pechuga de pollo. La pechuga de pollo es algo que muchos no recomiendan por el hecho de que dicen que la carne ya viene con muchas hormonas, etc. y que puede causar problemas a largo plazo, pero yo creo que sí se lo pueden dar una vez al mes o con menos frecuencia cuando no encuentren por alguno u otro motivo carne de tilapia. ¿Por qué insisto en que deben darle carne de pescado a sus tortugas? Bueno, pues esto es lo que ellas consumen en la naturaleza y si eso es lo que ellas consumen, pues nosotros tenemos que tratar de imitar la dieta que tienen en la naturaleza en la mayor medida posible. Ahora quiero hablarles sobre algunos alimentos que les pueden dar a sus tortugas, pero no con tanta frecuencia. Primero tenemos el corazón de pollo. El corazón de pollo es algo que les encanta a las tortugas, pero si se lo damos con mucha frecuencia, puede causarle problemas como obesidad o sobrepeso. Yo recomiendo darle este corazón de pollo a sus tortugas hasta una vez al mes. Después tenemos la carne de res. La carne de res yo sugiero que se la den en caso de que no encuentren tilapia, camarones o pollo. Si no encuentran ninguno de estos alimentos y es lo único que les queda para darles a sus tortugas, pues ni modo no tendrían otra alternativa que darles esta carne. ¿Por qué yo digo que se la debemos dar con poca frecuencia? Bueno, yo no puedo imaginar un escenario en el que mi tortuga coma carne de res en la naturaleza y si no es algo que consuman ahí, entonces no tenemos la necesidad de dárselos nosotros. Vamos a hablar de la rata congelada. La rata congelada son, pues como el nombre lo dice, roedores que venden ya listos y se supone que esterilizados para dárselos a las tortugas o a sus reptiles. Pero el sistema digestivo de las tortugas tarda un poco más en digerir los huesos y si se lo dan con demasiada frecuencia y no le dan tiempo de expulsar los huesos, puede causarle problemas en su sistema digestivo. Ahora hablaremos sobre los pinkies. Los pinkies son una especie de ratitas como crías, rositas, que venden en algunas tiendas de exóticos. Estos pinkies tienen demasiada grasa y por ende pueden causar problemas de obesidad o sobrepeso en nuestras tortugas. Ahora vamos a hablar de alimento vivo. Yo les recomiendo cupis, molis o en su defecto charales. Cuando sus tortugas ya son juveniles o adultas, ya no le van a hacer caso a estos pequeños peces, tendrán que recurrir a peces que tengan un mayor tamaño como las tilapias. Las tilapias las pueden conseguir en criaderos de tilapias donde vendan el pescado, pedir que les vendan crías en bolsas y así le pueden conseguir a sus tortugas algunos peces más grandes que van a significar un desafío para ellas y van a tratar de cazarlas. Algo que no debemos darle a nuestras tortugas con frecuencia son los goldfish. Los peces dorados tienen demasiado hueso y tienen tiaminasa que inhibe la absorción de proteína. Yo sí he leído algunos posts de personas que tenían como dieta base goldfish en sus tortugas y murieron a causa de eso. Así que mucho ojo amigos, no le den con mucha frecuencia a los goldfish a su tortuga. Ahora vamos a hablar de pellets. Los pellets, la vieja confiable, cuando son pequeñas, cuando son crías, le vamos a dar los pellets de dieta base, pero tenemos el mismo problema conforme van creciendo. No le vas a dar a una tortuga caimán de 50 centímetros de caparazón un pellet de medio centímetro porque no la va a pelar. Entonces esto nos sirve más cuando son pequeñas o tamaño juvenil. Yo en mi experiencia les recomiendo tres pellets. En el número uno yo pondría al masuri de cocodrilo y quiero aclarar que no me están pagando. Ojalá me paguen algún día, pero hoy no. En el segundo lugar yo pondría al reptomín jumbo, que este tiene un mayor tamaño y las tortugas lo notan con más facilidad. Y en el tercer lugar tenemos el masuri de tortuga. Ya depende de la preferencia que tengan ustedes y cómo hayan acostumbrado a sus tortugas para elegir qué pellets le pueden dar. Claro que estas son mis sugerencias con base en mi experiencia, pero si a ustedes les han funcionado otros pellets, pues cada quien es libre de darle a sus tortugas lo que considere mejor. De hecho, aquí en el canal yo tengo un video analizando algunas marcas de alimento de tortuga. Por si alguien quiere pasar a verlos, los dejo aquí arriba. Y eso es lo que yo les puedo decir sobre la alimentación de tortugas mordedoras. Si alguien tiene alguna experiencia o comentario diferente o algo que aportar, puede comentarlo con toda confianza en la caja de comentarios. Eso es todo por mi parte amigos, espero que les haya gustado el video y sobre todo que les sirva o aclare algunas dudas. Este fue un video rapidito ya que hoy estuve limpiando todo el estanque del buen Drogon y me llevé casi todo el día. Es todo por mi parte amigos, mucho éxito con sus ejemplares, cambio y fuera.